Por este lado viene Teutem, la tiene Bernardi, espera complicidad, va Bernardi y traza la diagonal ¡Qué buen pase metió para Beltrán! Está la pulga para el gol ¡Sí! Casi gol, 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 casi gol ¡No! ¡No se puede creer! ¡Bernardi! Increíble, insólito, inconmensurable lo que acaba de pasar en el estadio